¿Qué es el libro de Basta de Religión? El doctor Marcos Baker, presente aquí con nosotros, ¿no? Quien es de Estados Unidos y pues sabemos mucho de él, pues hemos leído los libros. Todo lo que estamos acá hemos leído sobre este libro y hemos venido a conversar sobre esto. ¡Bienvenido Marcos! Muy bien, voy a pasar a ver. Bueno, buenas tardes y es un placer para mí de estar aquí con ustedes. Entonces, tengo un poco de tos, entonces estoy contento de poder usar micrófono para no gastar mi garganta tanto. Entonces, lo que no he, varias veces he dado conferencias sobre el tema que vamos a hablar hoy, pero nunca lo he hecho así en forma en que las personas que están asistiendo ya han leído el libro. Entonces, para mí este es algo especial y estoy muy contento que puedo estar con ustedes aquí hoy. Entonces, lo que yo tengo pensado y lo que hemos conversado con Gustavo es, yo voy a presentar unos temas del libro y la mayoría va a ser como de repaso. En unos lugares voy a añadir unas cosas nuevas y en medio de mi presentación a veces vamos a dialogar. También en medio voy a parar para dar palabra a otra persona y ya después, al final, vamos a tener otro tiempo más abierto donde puede hacer cualquier pregunta. Entonces, voy a empezar con, en cierta forma, donde empezó el proyecto del libro. Entonces, estuve dando un taller en un barrio pobre de Tegucigalpa, Honduras. Aquí dice, asentimiento humano. Y en medio de la conferencia, estuvimos, una mujer levantó su mano y dijo, una amiga me dice que por haber hecho cortar mi pelo ya no estoy salvo. Es cierto. Ahora, ¿qué pensamos cuando escuchamos una pregunta así? Entonces, yo puse aquí en, ah, y puede estar siguiendo en su folder ahí, en el bosquejo. Puse ahí en la hoja, tres errores comunes, creo que cuando escuchamos una pregunta así. Entonces, una respuesta común es de pensar, ay, qué problema aquí de estas reglas. Entonces, necesitamos cambiar la regla para sacar a la mujer de su problema. Otra respuesta común es pensar que el problema es un asunto de tener una creencia equivocada, o sea, de creer que la salvación es por las obras. Entonces, escuchar lo que dijo la mujer, uno puede fácilmente pensar, es que ella piense que, oí su amiga, piense que la salvación es por las obras. Entonces, ¿qué sería la respuesta ahí? De ir y explicarle, no, no, es que la salvación está por la gracia. Entonces, va en camino con esto, y el tercero es donde yo creo que en este momento andaba, es presumir que el propósito central de la carta a los gálatas era corregir esa enseñanza equivocada. O sea, de pensar que Pablo escribió la carta a Gálatas exactamente para decir que la salvación no está por las obras, está por gracia. Pero en el libro, lo que vimos en capítulo 2, por la historia mía, y lo que vimos en las iglesias de Flor del Campo, en el capítulo 1, es del hecho que yo, tanto yo y en las iglesias, proclama el mensaje de salvación por la gracia de Dios, pero se vive la versión legalista de justificación por las obras. Entonces, esa mujer iba a una iglesia que enseñaba que la salvación era por gracia. Yo, toda mi vida, sabía muy bien que la salvación era por la gracia. Pero, ¿cómo es que vivimos? ¿Cómo vivía esta mujer? ¿Cómo vivía yo? ¿Qué vimos en el capítulo 1, en estas iglesias en Flor del Campo? Es que vive una versión legalista de justificación por las obras. Entonces, yo propongo que Gálatas no solo está enfocado en corregir un punto de doctrina equivocado. O sea que Pablo escribió la Carta de los Gálatas no solo para quitar una frase, salvación por las obras y meter otra frase, salvación por la gracia, va mucho más allá de lo que yo llamo libertad de la religión. Ok, en el libro, y este está en el capítulo 2, Yo defino la religión como aquello que provee medios para complacer a Dios o a los dioses. Para que uno pueda recibir algo de Dios o aplacar a Dios para evitar un castigo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que esta flecha representa la religión. Y es que los esfuerzos humanos determinan la acción de Dios. Entonces, si hacemos cosas positivas, esperamos que Dios responda con cosas positivas. Si hacemos cosas negativas, esperamos que Dios responda con cosas de castigo. Pero, en contraste, la revelación cristiana del Evangelio es que Dios tome la iniciativa hacia nosotros. Y literalmente lo hace Jesús. Entonces, repasamos. Otra cosa, aquí es esta línea que nos da la religión. Y seguimos aquí en la definición. Dice que la religión también provee medios para separar a los miembros de los excluidos o no miembros. La religión está basada en los esfuerzos humanos en contraste a la fe cristiana. Está basada en la acción de Dios. Entonces, la religión nos da esta línea que nos ayuda a decir quién está adentro y quién está afuera. Entonces, resumiendo un poco eso de la religión. Cuando yo era niño de seis años, venía de la iglesia un día domingo y vi que la gente estaba cortando la grama, grasa, césped, en frente de su casa. Y yo pienso, obviamente no cristianos. Ahora, ¿qué está pasando ahí? Exactamente esta línea ahí, ¿sí? Yo estoy poniendo a yo y mi familia adentro y ellos afuera basado en su acción. Pero lo interesante es, a esta edad también yo tenía muy claro en mi mente que la salvación era por la gracia. Si en este día me hubiera parado y preguntado, aún así a los seis años, yo podría explicar, no, que la salvación es por pedir perdón a Dios y por gracia nos salva. Pero lo que cuenta, si recuerda, por mi historia es como yo iba cambiando y de mi punto de vista dejaba atrás el legalismo. Pero seguía con esa misma mentalidad, solo que cambié las cosas que se formara la línea. Entonces, esto es algo del sentir de la religión. Ahora, en Gálatas, Pablo enfrentó no una doctrina totalmente equivocada, pero sí una enseñanza del Evangelio que había perdido su verdad porque estaba envuelta en la religión, tanto como en mi vida. Que no es que estaba totalmente equivocado, tenía doctrinas muy correctas, pero todo estaba envuelto en la religión. Esa religión produjo en su época, en la época de Pablo, la misma división y esclavitud que el legalismo religioso de hoy está produciendo acá. No solo necesitamos presentar una doctrina de salvación por gracia, necesitamos enfrentar abiertamente la tendencia religiosa humana y presentar un Evangelio que nos libera de la religión. Bueno, entonces, como ustedes saben, la carta de Pablo a los Gálatas es muy central en mi libro y hay mucho que podríamos hablar de Gálatas. Y si después quieren hacer preguntas, está bien. Pero voy a enfocar en solo una parte de Gálatas, pero que hay una parte que creo que trae muchas cosas muy importantes, que es Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 16. Y lo que vamos a hacer es que voy a dejar a ustedes de estar ahí mirando los versículos y yo voy a, en mis propias palabras, contar esta historia de nuevo usando unos dibujos. Ok, lo que estaba pasando, estamos en Antioquía. Este representa la mesa. Y la iglesia en Antioquía había judíos cristianos y gentiles cristianos. Entonces, vamos a poner los X son judíos cristianos. Y los círculos, los gentiles cristianos. Entonces, algo muy bonito que estaba pasando ahí es que era una comunidad en que todos ellos, era nueva creación, cosa nueva, en que habían comiendo juntos, celebrando juntos la cena del Señor. Entonces, Pablo y Bernabéa estaban ahí y llegó Pedro para visitarlos. Y Pedro se juntó también a la mesa y todo está ahí en armonía. Pero, ¿qué pasó? Vinieron, llegaron otros de Jerusalén para visitarlos. ¿Y qué dijeron? Nosotros, nosotros, no podemos comer con no judíos. Entonces, ellos tuvieron su propia mesita por aquí al lado. Ahora, ¿qué están comunicando ellos? Entonces, si usted es uno de estos gentiles, ¿qué va a sentir? Y si usted es uno de estos judíos cristianos, también, ¿qué va a sentir? Entonces, yo creo que Pedro sintió presión religiosa. Y preocupaba, ¿qué van a decir estos de mí cuando ellos regresan a Jerusalén? Entonces, ¿qué hizo Pedro? Se fue. Ahora, aquí está usted, un judío cristiano común y corriente. Y se va Pedro de la mesa, ¿qué va a hacer usted? Bueno, si Pedro del apóstol del Señor, me voy yo también. Entonces, los otros judíos se fueron hasta que Bernabéa también se fue. Entonces, al final, ¿qué es el cuadro que tenemos? Todos los judíos cristianos en una mesa. Solo Pablo está aquí con los cristianos gentiles. Para mí, este es lo que motivó a Pablo a escribir la carta a los gálatas. Que él preocupaba que lo que pasó en Antioquía iba a pasar también en Galacia. Entonces, él escribe la carta a los gálatas, no porque preocupaba de ciertos individuos, no entendió que la salvación era por las obras, pero que ellos estaban, tenía la religión mezclado con el evangelio y que estaban practicando algo como este círculo. Entonces, ¿por qué? Pedro sabía muy bien que la salvación estaba por las obras. O sea, miramos en Hechos, los sermones de Pedro, y él predica bien. Entonces, no es un problema de cambiar una frase de la otra frase. Pero, ¿qué es que Pablo dice a Pedro aquí en capítulo 2? En versículo 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Entonces, no estaba viviendo de acuerdo a la verdad del evangelio. Ok, donde quiero pasar la mayor parte de nuestro tiempo, al menos en esta parte de la conversación hoy, es en este próximo episodio. Es una sección que se llama una iglesia delimitada o una iglesia centrada. Entonces, con eso en mente de lo que pasó en Antioquía, vamos a ir en el libro a página 223. Si al definir quién está adentro de los linderos de la comunidad, nos enfocamos en la relación de la gente con Dios, como lo central, en vez de enfocarnos en lo que la gente cree o en sus acciones, las líneas divisorias que trazamos serán de carácter muy distinto. Paul Hebert, misionero y antropólogo, describe estos dos enfoques distintos. A un grupo lo califica de delimitado y el otro centrado. En términos generales, el grupo delimitado. Y ahora, cuando él está hablando aquí, no solo está hablando de iglesias, o sea, está hablando en términos generales de grupos. En términos generales, el grupo delimitado instaura una lista de características imprescindibles que determina si la persona pertenece al grupo o no. Entonces, este es que cualquier grupo o organización que tiene ciertos requisitos que uno tiene que cumplir para formar parte del grupo. Entonces, unos ejemplos exactamente. Entonces, para ser miembro de un club, tiene ciertos requisitos y después le da un carnet y ya uno está adentro. Entonces, un ejemplo más de un grupo delimitado de la vida. Por ejemplo, ser alumno en un colegio es un grupo delimitado. Porque está inscrito ahí, tiene que pagar sus cuotas, tal vez le da un tarjeta de identidad, un uniforme. Entonces, son requisitos para ser parte de este grupo. Y ya uno es muy claro que uno es alumno o no es alumno. Sí, ¿ok? Grupo delimitado. Seguimos la lectura. A cualquier persona que cumple lo exigido, se la considera parte del grupo. Hebert explica que los grupos delimitados tienen una línea divisora estática claramente demarcada que permite una definición uniforme de quienes pertenecen al grupo. En contraposición, el grupo centrado se crea al definir el centro y al observar la relación de la persona con el centro. Afirma a sí mismo que algunos pueden estar lejos del centro, pero gravitan hacia el centro y por lo tanto forman parte del grupo. En cambio, otros pueden estar cerca del centro, pero alejándose de él y por tanto no son parte del grupo. Si decimos que este es el centro, aquí, para determinar si uno está adentro o no, parte del grupo, miramos la línea, decimos este está adentro o este afuera. Pero aquí lo que uno mira es su dirección. Entonces, ¿cómo determinamos si no está parte de este grupo o no? ¿Qué miramos? La dirección de la flecha. Entonces, regresando a lo del partido político, si uno no es un activista muy formal en partido, pero todavía puede, podemos ver la ideología mía, la ideología del partido, y decir, ah, sí, Marcos es tal partido, porque él va en esa dirección. Ahora, el ejemplo que me gusta usar aquí es de ser fanático de un equipo deportivo. Entonces, hay organizaciones formales de fanáticos de equipos deportivos que tienen, que uno paga uno cuoto o se inscribe algo así. Entonces, es un grupo delimitado, pero también uno puede mirar, entonces, hablando de mi experiencia de niño, el equipo de béisbol, los Yankees, yo vivía cerca de Nueva York, y uno de los jugadores del equipo fue a nuestra iglesia, entonces yo era un gran aficionado de los Yankees. Pero no es que nada oficial, de un grupo delimitado yo estaba afuera, pero mi flecha muy hacia los Yankees. Pero pasaron los años, yo fui a otra ciudad, cerca de Chicago, mi flecha todavía pasa a los Yankees, pero ya más lejos. Pero, ¿qué pasó? Ya en los últimos 15 años, el duende de los Yankees es un hombre muy, muy rico, y lo que él hace es, todos los años, si los Yankees no están ganando, él va con su dinero y compra al mejor jugador. Y entonces, muchos, bueno, muchos en el país, pero aún los en Nueva York, nos han decepcionado con el dueño de los Yankees. Entonces, ahora, no es que yo soy gran aficionado de béisbol, pero cuando yo miro la página de deportes, no, no sé, no tengo mucho interés en béisbol, pero yo miro todos los días para ver los Yankees. Pero, ¿por qué? Para ver si ellos perdieron. Entonces, si pierden los Yankees, yo contento. Entonces, ¿cuál? Yo voy por cualquier equipo que va contra los Yankees. Entonces, ¿cómo está mi flecha hoy? Está así, la otra dirección. Entonces, pero sienten la diferencia. Aquí hacemos la pregunta. ¿Marcos ha pagado su membresía al club de aficionados los Yankees? No. Entonces, afuera. Aquí lo vemos es, ¿cuál es la relación entre Marcos y el equipo? Y antes, así, hoy, así. Ahora, seguimos aquí. Así pues, todavía se puede distinguir entre aquellos que están adentro. Y nota que el adentro está ahí, entre comillas, y los que están afuera. Pero el enfoque del grupo está en el centro en sí y no en las líneas divisorias. Las personas dentro del grupo no necesariamente tienen características uniformes, pero todos se encaminan hacia la misma meta. Entonces, aquí también podemos mirar cada persona, evaluar hacia adentro o afuera, y podemos dibujar una línea. Entonces, vamos, está adentro, afuera, afuera, adentro, así. Entonces, podemos dibujar una línea así. Pero, ¿qué es la diferencia entre esta línea y esta línea? ¿Cuáles son las diferencias? Ok, la frontera no está marcada claramente. Sí, aquí. Bien, ¿qué más? Sí, aquí lo que es importante es la dirección de la flecha. ¿Y qué es importante aquí? Sí, la línea en sí es lo importante aquí. Aquí es relación con el centro. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia? Aquí, ¿en cuál de estos dos va a tener más importancia la línea? ¿Qué pasa si yo puedo borrar la línea y nada cambia? ¿Pero qué pasa si borro la línea aquí? O sea, hay que pensarlo un poco. Si estamos en un grupo delimitado, en ese club, en el grupo de aficionados, o en una iglesia, con sus requisitos, y borramos la línea, ¿qué va a pasar? Sí, exactamente, van a sentir perdidos. ¿Por qué? Porque lo que lo ha definido, su membresía ya no está. Su seguridad ya no está, están perdidos. Ahora, si estamos hablando de una iglesia delimitada, van a poner mucho énfasis en esta línea, y van a trabajar duro a cuidar la línea. ¿Por qué? Exactamente, su identidad está en la línea, su seguridad está en la línea, entonces, con razón, pone énfasis en la línea, cuida la línea, se centra ahí. Miren, si vamos a este lado, si estamos en una iglesia centrada, ¿dónde van a poner el énfasis? Sí, en la relación, y en el centro, o sea, para no ir así, tan complicado de teología profunda, filosofía, solo de mirar esa cosa, es decir, ese modelo de iglesia, le lleva a poner el énfasis en la línea. Ese modelo de iglesia, le lleva a poner el énfasis en el centro. Entonces, obviamente, esta iglesia va a decir que Dios es el centro, pero si es una iglesia delimitada, naturalmente va a ir poniendo el énfasis en la línea. Y el mismo con el otro. Pero, revisando mi ejemplo del equipo deportivo, si este es club de aficionados de los Yankees, van a decir que lo más importante para nosotros es los Yankees. Pero cuando yo llego ahí, si no ha pagado mi cuota, ¿qué es más importante? ¿Los Yankees o mi cuota? Mi cuota, yo quedo afuera. Entonces, el modelo en sí le lleva a poner el énfasis en la línea. Después de esta descripción general, Hebert presenta su opinión de lo que serían comunidades cristianas con características de grupo delimitado o de grupo centrado. El grupo delimitado tendría una lista de las creencias y prácticas correctas y aceptaría como cristiano a todo aquel que cree y se comporta de modo apropiado. Se prestaría mucha atención a la tarea de definir y mantener las líneas divisorias que separan claramente al cristiano del no cristiano. En términos de Gálatas, los judaizantes excedían actitudes atribuidas al grupo delimitado, haciendo preguntas tales como ¿Se ha hecho circuncidar? ¿Cree en las doctrinas correctas? ¿Con quién se siente en la mesa? Entonces, estas son preguntas de línea delimitada, preguntas de los agitores hicieron en Galacia. En comparación, Hebert sostiene que para el grupo centrado, el centro es Dios mismo en vez de las líneas divisorias. Aquí la pregunta crítica es, ¿a quién rinde la persona lealtad y adoración? De acuerdo con lo que se nos dice en Gálatas, podemos imaginar que Pablo haría preguntas como las siguientes. Entonces, escuche aquí la diferencia del sentir de esas preguntas. ¿Vives de acuerdo con la realidad de la creación nueva creada por la acción de Dios por medio de Jesucristo? ¿Has depositado tu confianza en Dios para tu seguridad en lugar de en ciertos ritos y creencias? ¿Hacia dónde te encaminas? Siente la diferencia en las preguntas. Como ya dijimos antes, todo grupo necesita algún sentido de demarcación y alguna manera de definir quién pertenece al grupo. Paul Hebert, sin embargo, pone en claro que lo que en este libro hemos definido como una comunidad religiosa, la que fija su mirada en las acciones humanas, tiene un carácter distinto de la comunidad que tiene su mirada en el centro. Lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para instaurar la comunidad. Para describir a la comunidad cristiana cuya mirada se enfoca en el centro, Hebert dice, Hay una clara división entre el que es cristiano y el que no lo es. La línea divisoria existe, pero resalta menos la importancia de mantener los límites para preservar la existencia y pureza de la categoría. Y el conjunto de creyentes, hay menos necesidad de trazar líneas divisorias y de excluir institucionalmente a quienes no son cristianos de verdad. En cambio, la mirada está puesta en el centro y en la importancia de guiar a la gente hacia él. Bueno, y sigo ahí, hablo un poco más de Pablo y estas líneas, pero paramos ahí. Que es central en la inglesa, central es centrarnos en Jesús. Segundo, tomarla en serio. Y la la ahí refiere a la religión. Entonces creo que un error es ignorar la religión, pero más bien es tomarla muy en serio. Como yo digo en mi libro, ¿qué ocasionaría más escándalo en la mayoría de las iglesias? Si el pastor o uno de los líderes vive en el duterio, o si el pastor o el líder comunica que la aceptación de Dios está basada en asistencia fiel a los cultos o de cumplimiento de diezmos o algo así. Creo que en la mayoría de las iglesias estaría primero que la cosa moral. Mientras Pablo estaba mucho más molesto escribiendo Gálatas que él estuvo escribiendo Corintios. Entonces creo que hay algo ahí para nosotros de tomar en nota. Que la religión es una cosa para tomar muy en serio. Tercero, es reconocer que el problema no está en las reglas o las acciones en sí. Entonces, y traté de empatizar eso en mi historia en capítulo 2 del libro, pero cambiar las reglas no es la solución. Las reglas no son el problema. Por ejemplo, hablo en el libro del diezmo, creo que al final del capítulo 2, que podemos practicar el diezmo en una forma muy religiosa, haciendo a las personas sentir que tiene que dar eso para estar adentro. Entonces, podemos llegar y decir, ay, esto del diezmo, tan religiosa, votamos eso del diezmo. Pero no, el diezmo no es el problema, es la manera en que estamos practicando el diezmo. Uno puede practicar el diezmo también de perspectiva libre de religión de la iglesia central. Entonces, reconocer que el problema no está en las reglas o acciones en sí, es la manera en que nosotros vamos a estas cosas. Cuarto, ser honestos acerca de nuestra religiosidad. Ser honestos acerca de nuestra religiosidad. Y interesantemente, yo hoy, ¿cuándo es que estoy más religioso? Es cuando estoy juzgando a otros por ser religiosos. O sea, yo personalmente he avanzado mucho, estoy mucho libre de muchas cosas de mi iglesia delimitada. Pero fácilmente, yo puedo mirar a otra persona y decir, ay, tan religiosa esta persona. Y cuando hago eso que estoy haciendo yo, estoy actuando de una forma religiosa. Entonces, creo que es muy importante de ser honesto de nuestra religiosidad, nuestra propia religiosidad. Quinta, como iglesia, practicar el amor incondicional. Si estamos practicando el amor incondicional, este cubre una multitud de pecados, como dicen. Entonces, yo creo que aún en una iglesia delimitada, si hay mucho amor, va lejos para corregir esta cosa. Entonces, creo que es muy importante que no solo que tenemos enseñanzas correctas, pero que estamos practicando el amor incondicional. Sexta, dejar que Jesús y no la religión forman nuestro concepto de Dios. Dejar que Jesús y no la religión forman nuestro concepto de Dios. Entonces, ok, ahora a la última, una exhortación ética no religiosa. Y aquí es donde quiero ir un poquito más despacio, porque estas son cosas que menciono en el libro, pero no en mucho detalle. Y lo que pienso es importante, o sea, que si estamos medio convencidos de lo que yo hablo en el libro, entonces, el desafío, entonces, es cómo vamos a hablar de la ética. Porque es algo fácil criticar esta forma, pero entonces, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? Y quiero empezar dando dos sermones pequeños, si mi garganta aguanta. Entonces, y quiero que ustedes observen la diferencia entre estos dos sermones. Voy a predicar de Romanos 12. ¿Listos? Entonces, este es sermón A. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias. Entonces, ¿qué nos dice aquí Pablo? Algo muy interesante. Esto de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Ustedes han visto un sacrificio vivo. Un sacrificio, para Pablo, ¿qué era un sacrificio? Un sacrificio era llevar un animal al altar y matarlo, ¿sí? Entonces, un sacrificio es un animal muerto. Pero él nos dice presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces, lo que yo quiero, que él quiere comunicar es, es que damos nuestras vidas a Dios. Dios, en una forma tan completa, es como que si fuéramos muertos. Entonces, les exhorto hoy, hermanos y hermanas, a dar sus vidas a Dios como que si fuera muerto. Y si usted se considera como un verdadero cristiano, este es algo que tiene que hacer. Dar su vida a Dios como que si fuera muerto, darlo totalmente a Él. ¿Amén? No están muy convencidos. Ok. Sermón. Un poco de lubricación primero. Ok. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Leyendo de Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo empezó este versículo de Pablo? Las primeras palabras, así que. Entonces, cuando vemos en la Biblia, un así que o un por eso, necesitamos mirar a lo que está refiriendo, lo que era antes. Y podríamos mirar aquí a capítulo 11, pero yo creo que aquí, cuando Pablo dice así que, por eso, él está refiriendo a todo lo que vino antes en su carta. Entonces, ¿qué ha venido antes en su carta? En los primeros 11 capítulos, Pablo escribe de la situación humana. Como nosotros, como humanos, nos hemos alejado de Dios. Y después, ¿qué? Como Dios ha respondido a esta situación y por Jesucristo hay salvación. Por 11 capítulos, habla de eso. Ya llega al versículo 12 y ¿qué dice Pablo? Así que, por lo que Dios ha hecho, ahora, ¿cómo respondemos? Dando nuestras vidas como sacrificio vivo. Ahora, esta frase es un poco curiosa, ¿sí? Sacrificio vivo. Para Pablo, que era un sacrificio, era un animal muerto, ¿sí? Que lleva al altar y, entonces, cuando él aquí dice presentar su cuerpo como sacrificio vivo, yo creo que él quiere comunicar, dar su vida como que si fuera muerto. Entonces, hermanos y hermanas, les exhorto, por lo que Dios ha hecho, por la salvación que tenemos en Dios, que da su vida, entrega sus vidas en una forma total, como que si fuera muerto, a Dios. Este es un Dios en que podemos confiar. Por eso, por lo que Dios ha hecho, les invito a entregar sus vidas a Dios. Amén. Bueno. Entonces, observaciones sobre las diferencias entre sermón A y sermón B. Ok, ok, entonces, pero para dejar muy claro, los dos sermones tuvieron imperativos, ¿sí? Hasta que usé la misma palabra, creo, que dije, en los dos, dije, les exhorto. Entonces, exhortar es imperativo. Pero, ¿qué es la diferencia que está observando Gustavo? En el primer sermón, solo había imperativo, un poquito de explicación sobre la frase, y ahí, que haga esto. En el segundo, había indicativo, hablando de quién es Dios, y por eso respondemos. Bien. Otras observaciones de diferencia en los dos sermones. Bien. En el primero, era un sentido más de, debe hacer eso. Yo dije algo como, si usted es un verdadero cristiano, tiene que hacer esto. En el segundo, da un poco más explicación, invitación, razones. Bien, ¿algo más? Ok, ahora. Yo podría hacer eso con mucho más diferencia. O sea, yo podría hacer el sermón A mucho peor. ¿Sí? O sea, dándole duro y amenazas y cosas así. Pero, yo trato de hacer los sermones muy, muy similares. ¿Por qué? Porque, para ayudarles a sentir la diferencia que hay, solo para meter el indicativo. O sea, los sermones son muy, muy similares, pero el carácter del sermón cambió radicalmente en el segundo, porque hablaba de él por eso, en la psique. Ok, entonces, una cosa que podemos hacer cuando estamos hablando de ética, de imperativos, exotaciones, es seguir a Pablo, y como tengo aquí en su hoja, poner el indicativo antes del imperativo. Entonces, como vimos aquí en Romanos, 11 capítulos de indicativo. Ok, y el indicativo es de indicar, de enseñar. El imperativo es de exhortar mandatos. Entonces, Pablo en Gálatas, cinco y una tercera parte de capítulos de indicativo, enseñándonos quién es Dios, quién son nosotros, después el imperativo. Ahora, entonces, antes, indicativo, antes del imperativo, segundo, más indicativo que imperativo. Es muy común en los sermones, en nuestras iglesias, que hay como 90, 95% imperativo. Este es lo que ustedes deben estar haciendo. Pero miramos a Pablo, es el opuesto, mucho más indicativo, y al final un poco de que haga esto. Ok, tercero, imperativos de carácter distinto. Pablo no da imperativo, exhortaciones que son muy fáciles para medir, como en esta línea. Y es algo que nosotros podemos hacer. Es decir, si yo digo, en esta semana, les exhorto a ustedes, no andan con camisas azules. La próxima semana, llegamos, yo les hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes no andaron con camisas azules esta semana? Levanta su mano. Y es sí o no. O sea, es fácil de medir. Y todos los que levantan su mano, se sienten bien, los otros se sienten mal. Vamos. Pero si yo digo, hermanos y hermanas, esta semana les exhorto. Ama en una manera más profunda a su vecino. Ya, venimos la próxima semana y yo haga la pregunta. O sea, sí, traté. Bueno, o sea, no es tan así. Y creo que Pablo, no es que no tiene del primero. Hay ciertas cosas que Pablo dice, no haga esto. Es claro. Pero él tiene muchas cosas que no son tan fáciles de medir. Y Pablo nos ofrece el espíritu en vez de una lista estática de las reglas exhaustivas. Ok, para finalizar esta parte, solo para repetir una tesis central del libro. Gálatas y las barreras a un evangelio integral. Si podemos llevar a las personas a ver que la preocupación central de Pablo no es la salvación individual y espiritual, sino la unidad de la comunidad cristiana que vive en libertad de los poderes de la presente era mala, entonces es posible que la acción social no se vea como un apéndice al evangelio y que se concibe a la salvación individual y espiritual como un aspecto de un evangelio integral. Entonces, él dice que si tenemos un evangelio que enfoca en el individual primero y después la comunidad, la iglesia, después el mundo, es muy difícil de ir de aquí hasta ahí. Pero, si miramos la preocupación de Dios para el mundo, para la iglesia, para el individuo, entonces el individuo cabe bien aquí. Entonces, lo que yo estoy tratando de ayudarnos a ver Gálatas es, Pablo muestra mucha preocupación por esa comunidad, por la iglesia, o la iglesia que tuvo aquí. Entonces, no es que Pablo no preocupa por el individuo, pero muestra una preocupación por la iglesia. Entonces, creo que si podemos notar eso, entonces vemos en Pablo no solo un evangelista del individuo, pero alguien que preocupaba del reino de Dios, del mundo, de la iglesia, de la persona. Entonces, si empezamos aquí, difícil después vamos hasta ahí. Pero si empezamos viendo la preocupación de Dios para el mundo, para la iglesia, bien, hay espacio también para el individuo. Gracias. 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 Gracias.